Papi, estoy tan feliz que me hayas traído aquí. Ay, Dios mío. Ay, papi, pero suéltame el brazo, que de verdad haya... No, suéltame, papi, lleva, mami, así las cosas con respeto, vamos. Mi vida, por favor, que de verdad me duele. Bueno, 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 está bien, está bien. Vamos para allá adentro para ponerte los rifles. Los rifles no, los rifles, las nalguitas. No, 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 nalgas no, nalgas no, que tú de nalgas estás bien. No, yo no estoy bien, papi, mira eso, cómo está, a mí eso no me gusta así. Sí, eso está raro. Bueno, está bien, vamos a operarte las dos cosas. Ay, mi amor, qué alegría. ¿Entra yo? Sí, la. Sí. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo nos puedo ayudar? Bueno, yo he traído a mi mujer aquí porque quiero darle un chapisteo bueno. Quiero que me le pongan un par de rifles, pero bueno, como los israelitas, grandotes. Y bueno, y atrás un maletero espacioso, que quepan seis maletas, como un carro americano, bien bonita. Y por el precio tú no te preocupes, mi vida, es que yo pago lo que sea. Si es cheque, es cheque. Si es cash, cash. Mami, ¿nosotros tenemos cash? No. ¿Y envuelto el desayuno esta mañana? Mira, fueron siete pesos nada más. Bueno, siete pesos cash. No, problema. Dos cash, así que tú dime más o menos estas dos cositas, ¿cómo me va saliendo para pagarte ahora mismo? No, viendo más o menos lo que quieren, ocho mil dólares. Mi vida, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿está bien? Dile a esta mujer que no me grite. Pero, ¿ella no te ha gritado? Me está gritando. Mi vida. Me está gritando. Mi vida. Tú sabes que a mí no se me pueden dar cifras tan grandes. Dile que no me grite. Tú no tienes ahí una estética y una nalguita más barata. Mi amor, aquí están los mejores precios. Pero yo no tengo el mejor sueldo. ¿Me entiendes? Oye, chica, ¿ustedes con qué rellenan aquí las cosas? ¿Con oro molido? Oye, ¿por qué tú no me buscas otro material? Aquí tiene que haber otro material. No sé, guata colchón. Oye, estate un momentico. Tú me vas a poner guata colchón a mí en los senos. Escucha eso, chica. Viene acá a mi vida donde tú te crees que tú duermes. Donde tú duermes nació mami. Esa la cama nosotros. No, no, pero si quieren. Inyectame mermelada de guayaba también en las nalgas. ¿Quieren? ¿Aquí ponen mermelada de guayaba en las nalgas? Ay, esto no puede ser verdad. Sepárame dos operaciones ahí, por favor. Dale, que con tres laticas nosotros tenemos para tu culito. No, pero ¿cómo tú me vas a poner a mí mermelada de guayaba en las nalgas? Tú tienes que estar loco. Tú no puedes estar bien. ¿Loco por qué? No puedes estar bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame negociar con la muchachita. No te metes en esto. No te metas. Mi amor, tú, tú que me cobrarías por una teta y una nalga. ¿Cómo que una teta y una nalga? Tranquilita, ¿qué pasa? Una teta y una nalga, así. ¿Voy a andar por todo Miami con una teta y una nalga o voy a parecer un cuadro de Picasso? Ay, un cuadro de Picasso. Pues mire, el cuadro de Picasso es caro. Atiende, lo que quiero hacer. Atiende. Ahora te ponemos una teta y una nalga. Ya después, cuando nos devuelvan los talses, te pongo la otra teta y la otra nalga. Oye, no voy a estar un año entero caminando por todo Miami con una teta y una nalga. ¿Qué es lo que tú te quieres? No hay manera. No hay manera de ponerse de acuerdo contigo, cabrón. No, pero ¿cómo tú crees que me voy a andar con una teta? No, me voy a callar. Te tienes que callar. Permiso. Bueno, ¿qué pasa aquí, señor? Pero Susana, ¿cómo estás, mi amor? Mira, el problema es que él me quiere poner a mí guata de colchón en las tetas y mermelada de guayaba en las nalgas. Pero eso no es posible. Aquí todo el producto que se pone es tu propia grasa justamente para que no se produzca ninguna reacción adversa como le voy a poner mermelada de guayaba. ¿Qué? Esta es la clínica de Susana Pérez. Te lo dije. ¿My Cometi Surgery? Sí, papi. Tan, 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 tan. Pero mi vida, hubieras empezado por ahí. Claro, si están en el mejor lugar de... Oye, la clínica número uno de toda la nación, somos los mejores. Oye, una preguntita. Sí. Yo me puedo tirar una foto contigo para ponerla cómoda. Claro, claro, como no con mucho gusto. 3-0-5-2-6-4-9-6-36